O sea, ¿tú no sientes que parte de tu personalidad depende de tu consumo de marihuana? O sea, si dejaras de consumir, sientes que cambiarías tú, ¿no? No, porque ahí entonces sí le estaría atando, al menos ahí le estaría yo atando o atribuyendo a la marihuana como un poder especial. No, yo, es como, no sé, no sé si Snoop Dogg te diga que necesita marihuana para escribir, o no sé si, y ojo, guardando las proporciones, él hace arte y yo hago pendejadas en la tele, pero me gusta conectar con la gente. Y creo que soy bueno conectando con la gente, en la calle, entrevistando, en los programas cuando va gente, entrevistándose. Es lo que más me gusta hacer, preguntar, soy curioso, y la marihuana no me hace preguntar mejores cosas. Es que siento que a lo mejor no lo dices por miedo a atarlo, pero por ejemplo, digo, sin... Ok, ok, que yo lo diga para... Para poder... De que si no lo digo no existe, algo así. Ajá, pero por ejemplo, a mí me pasa con el alcohol, güey, yo si voy a una fiesta y no tomo, me lo va a pasar mal, güey. Y yo estoy consciente de eso, entonces probablemente tenga un problema, pero pues estoy con... O sea, yo casi no tomo, nada más tomo los fines de semana, pero si voy a una fiesta tengo que tomar, porque si no, no me voy a sentir cómodo, güey. Puede ser que esté en mal humor, si no, por ejemplo, me pregunta mucha gente, ¿fumas antes de los programas? Yo tengo casi, bueno, ya cuatro años y un mes haciendo, es en serio, los jueves. A ver. Es de terminar a la una de la mañana, son tres horas y media de programa. Y mucha gente ya me ha preguntado, y si es mucha, me ha preguntado, porque no sé, en ocasiones me han visto fumar, o saben que soy abierto con eso. Ahí en las pizzas es weed friendly, de hecho, podemos estar fumando y no pasa nada mientras no haya niños. Pues no te metes en pedos por eso. No, de hecho, me voy a escuchar mal, pero pues los polis son amigos, les damos pizza, es comunidad, o sea, ahí estamos siendo comunidad, no estamos haciéndole daño a nadie, hasta me voy a meter en pedos si se enteran que dije eso, pero pues la realidad, o sea, estamos aparte ahí en una mesa. Por eso digo que estamos en un momento bien raro que creo, o sea, el día que sea legal la marihuana, como que se van a, ahorita estamos en un momento donde se escucha como una disonancia muy fuerte, porque el hecho de que puedas decir eso y como que ya esté normalizado, y estamos viendo el ejemplo de Estados Unidos, que ya lo tienen legalizado en ciertos estados, y aquí no, como que estamos en ese, en esa transición, güey. Y eso es lo que, no me molesta, pero sí, es como, lo único que hace que el que hables de marihuana sea como, y yo lo mido a veces hasta, es bien fácil leer a, al menos a mi audiencia, que cuando hablo de marihuana, diga, ay, mira, este güey es un rebelde, está hablando de cosas ilegales, o mucha gente diga, no te metes en pedos con esto, tú mismo me has preguntado hoy, o sea, te llama la atención el que no te metas en pedos por eso. Pero aquí, y no es la primera vez que lo vas a escuchar, te lo aseguro, está pasando lo que hace 10 años en Canadá, en Canadá, no era legal, pero un policía te prendía un porro. Sí. A mí me han detenido fumando marihuana. Sí, me ganaste el día pasado. Y a raíz, después del podcast todavía me volvieron a detener. Pero te detuvieron siendo, o sea, te reconocieron. Sí, 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 no es como que cualquier cabrón. O sea, es que eso te puede jugar o para bien o para mal, por eso te pregunto, porque imagínate, imagínate que aquí nos prendemos un churro y nos ponemos a fumar. A lo mejor como este podcast va a ser visto por mucha gente, nos podrían usar de ejemplo para que nos lleve la chingada. O sea, o podría ser al revés, o podría un policía decirte que, ah, te conozco, me cae chido, no te digo nada, me explico. Sí, y es la percepción y el contexto, el Elon Musk, el Elon Musk cuando fumó mota con Joe Rogan. Pero bueno, ahí es legal en California. Sí, 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 pero ¿cómo bajaron sus acciones? O sea, le pegaron en las acciones en el corto plazo, digamos, y ya después obviamente el tipo inventa otra cosa y van para arriba de nuevo como cohete. O sea, con tequila el sujeto y pasa la magia. Pero sí creo que es un tema de percepción y como es ilegal, por ahí he escuchado un dato de lo que se tardó el alcohol cuando la prohibición en Estados Unidos, o no sé si me lo diste tú, hasta pudiste haber sido tú, pero dicen que 50 años el mercado legal se tardó en igualar lo que ingresaba el mercado ilegal. No sé si me estoy explicando. O sea, levantan la prohibición del alcohol y los cigarrillos, no sé si el whisky, digamos, todo lo que se contrabandeaba en la época de Al Capón y ese pedo. Y todavía se tardó 50 años el mercado legal, que ya es la regulación, en igualar lo que el mercado ilegal seguía moviendo, cabrón. Es que el mercado ilegal ya tiene ese callo de saber cómo, o sea, por ejemplo el iPhone, ¿te acuerdas que antes lo podías jailbreakar? ¿Te acuerdas de eso? Sí, 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 había, había, güeyes. Es una opción que se llamaba algo, Siri, algo así. Crackear, como es, güey. Ajá. Las aplicaciones, o sea, las innovaciones de software del iPhone las sacaban del mercado de aplicaciones ilegales que salían del jailbreak. Entonces el mercado ilegal tiene como que esa necesidad de innovar, güey. Entonces, pues estás compitiendo con razas que llevan ya un chingo de tiempo en el... Lo ves en casos como el FBI, atrápame si puedes, casi casi al final le dicen más que meterte a la cara, decir, güey, vente a jalar con nosotros, güey, y eso, fíjate. En tecnología hacen concursos las grandes empresas de software donde contratan ingenieros para encontrar vulnerabilidades en las aplicaciones y les pagan 50 mil dólares. Se llama White Hat Hacking. Sí, no es... Son hackers buenos. Y pues es que cuando le quitas las reglas al juego, ahí haces que muchos... Después ya tienes que encuadrar, ¿no? Se trata de que después no haya una estructura, pero le quitas las reglas de que, a ver, hazlo... O sea, en verdad, si yo no te vigilo y tú quieres, por ejemplo, el Roku. Sí. Es increíble. Muchos se emocionaron con Disney Plus. Los que consumimos piratería, carnal, tenemos de Mandalorian hace tres meses y, perdón, digo, otra vez vuelvo a caer en estas ambigüedades morales, pero... Pero pues todos tenemos esas contradicciones. ¿Quién puede señalar? El problema es que... ¿Quién no bajó una rola del Napster, chinga? O sea, el punto es eso. O sea, hay quienes están casados también con la calidad de la imagen y, sobre todo, conozco a los que están casados con el hecho de, no, lo voy a hacer por la vida correcta. Sí. Yo, güey, pues si lo que quieres es ver a Ben Yers de nuevo, cabrón, ya, ponle en el Roku, güey. Lo que quieres realmente es sentirte feliz, güey. Y si te vas a sentirte feliz el hecho de hacerlo correcto, pues date, güey. O sea, realmente es... Eso es lo bonito de la vida, tal vez, güey. Hace poquito vi una entrevista de Conor McGregor, ayer, güey, con una empresa que se llama Party Match, que creo que es un parche para la cruda, no estoy seguro si sepa, pero lo entrevista un CEO ruso, güey. Y ese vato se me hace bien interesante porque el güey maneja mucho el tema de diálogo interno y diálogo externo. Entonces el güey le pregunta, ¿cuál es tu propósito de la vida? Y el vato dice, paz interna, güey. Y, güey, me hizo tanto sentido y fue que, verga, la neta, te lo voy a robar, güey. O sea, todo lo que haces es para sentirme feliz. Entonces, si para mí sentirme feliz es no conseguir peletería, güey, date. Exactamente. Estás al chile, dale, güey. Pero.